Yo huelo el verdugo, para aquellos que se creen que pueden robar el estilo Pero empújense en el estilo, fuck yo Me quieren matar y la vida arrancar Pero no los voy a dejar porque mi flow los tumbará Y me quieren matar y la vida arrancar Pero no los voy a dejar porque mi flow los tumbará Y sus vidas se apagarán Yo los mataré, uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, yo los voy a vencer Uno por uno, todito a la vez Todos mueren en manos de Ruby y Joel Uno por uno, yo los mataré Uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, todito a la vez Todos mueren en manos de Ruby y Joel Se visten como niques, actúan como yankee Y empezaron a mi estilo pa' tener el rank Y a Wisin y a Yandel, yo les abierto que no se juegue la misión Con Titi Endor, a ustedes yo los mato en un concierto Mirarme mal puede, pero dame lo siento No se equivoque, ninguno conmigo No soy como rata, pelea por estilo La gente sabe lo que estoy cantando Por hipocresía que yo estoy tirando Manarte y Valentino, parejita nueva Se creen que cantan, pero me vean Ahora vienen matando a Ruby y Joel Con a malaga que enemigo hacen correr Chamaquitos dime cuándo van a entender Que no soy fácil de vencer Es ready pa' ustedes yo estaré Soy el verdugo y con mi yugo mataré A Titi Endor ya lo sé, te regiré de ti Lo sigo siendo el rey Me quieren matar y la vida arrancar Pero no los voy a dejar porque mi flow los tumbará Me quieren matar y la vida arrancar Pero no los voy a dejar porque mi flow los tumbará Y sus vidas se apagarán Yo los mataré, uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, yo los voy a vencer Uno por uno, dos y tú a la vez Todos mueren en manos de Ruby y Joel Uno por uno, yo los mataré Uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, dos y tú a la vez Todos mueren en manos de Ruby y Joel Uno por uno, yo los acribillaré